Vamos a hablar entonces del embarazo adolescente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este hecho, ¿cómo está afectando? Incluso en algunos documentos previos que nuestra productora nos ha entregado estos días, llama la atención un planteamiento. El embarazo adolescente, más que un drama personal, un obstáculo para el desarrollo de la región. Imagínense, todo lo que tiene que ver, todas las consecuencias que se presentan, por ejemplo en la región andina, en donde el embarazo adolescente es un auténtico drama, que no solo afecta, por supuesto, y en primera instancia a las niñas, que son las que lo viven, sino también al conjunto de la sociedad. Bueno, nos acompañan entonces nuestras mujeres de esta mañana, nuestras invitadas especiales. Está doña Tania Patriota, representante del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en Colombia. ¿Cómo está usted, doña Tania? Bienvenida. Gracias. ¿Usted de dónde es, doña Tania? De Brasil. De Brasil, nacida allí. Sí, pero ya he trabajado en la región durante unos 20 años, en diferentes países. ¿Y hace cuánto se encuentra en Colombia? En Colombia desde un año y medio. Año y medio apenas. Bueno, pues bienvenida, mientras se acostumbra usted a este pueblo, que tanto quiere también al pueblo de Brasil. Está con nosotros Joana Blanco. Ella es profesional de Educación para la Sexualidad del Ministerio de Educación. ¿Cómo está usted, Joana? Buenos días, muchas gracias. Bienvenida. Gracias por el madrugón, ¿no? Gracias. Y saludamos a la psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Desarrollo Educativo y Social, doña Sandra Plata Contreras. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy bien. Bueno, la pregunta de una vez, para ir entrando, digamos, en detalle, y obviamente en el siguiente segmento lo analizaremos en toda su magnitud, ¿qué tan dramático es este problema, este tema del embarazo adolescente, a la luz de lo que ustedes ven desde sus distintos ámbitos o ángulos de análisis? En el caso suyo, doña Tania. Bueno, para el Fondo de Población de Naciones Unidas, este problema del embarazo adolescente, del embarazo temprano, en niñas de 15 a 19 años, pero también menores de 15 años, es un tema de gran preocupación, no solamente para nosotros, pero también para los gobiernos, digamos, de la región que usted mencionó, la subregión andina, pero también para la región de la América Central y de todos los países de la región, porque en todos estos países se ha observado un leve descenso en este grupo, pero muy leve en comparación a los otros grupos de edad. Estamos hablando del grupo de 15 a 19 años. Gracias, porque este es el grupo que se está, digamos, acompañando más cercanamente con las encuestas de demografía y salud, y estas encuestas nos permiten ver muy claramente dónde se sitúan estos embarazos, en qué edades, en qué niveles socioeconómicos, en qué niveles de educación, etc. Entonces es posible decir con bastante precisión cómo se perfila el problema. Lo que nos preocupa es el hecho de que las adolescentes, ellas mismas, a través de estas encuestas, en Colombia, voy a citar Colombia principalmente, porque también es un problema del resto de la región, dicen que tienen, 20% de estas adolescentes dicen que tienen una demanda insatisfecha de acceso a los métodos de planificación familiar. ¿Qué significa esto? Que ellas quieren planificar, pero no tienen acceso por diferentes razones. Me atrevo a decir, bueno, que también en la encuesta de demografía y salud, el problema está más concentrado en Colombia, en algunas ciudades, que en otras, porque existe también un progreso, algún avance en algunas ciudades, donde justamente se han implementado algunos programas para que justamente permiten a los adolescentes y las adolescentes tener unos servicios amigables, una consejería especializada, unos métodos más accesibles, pero uno ve claramente que hay una brecha muy grande entre las jóvenes de menor ingreso económico y las del mayor ingreso. Hay como seis veces más embarazos entre las más pobres. Las más pobres. Eso es muy significativo porque quiere decir que tenemos que llegar a esas niñas que se están embarazando por diferentes razones. Puede ser por violencia, puede ser por falta de acceso a los servicios, puede ser por falta de información, puede ser por otras barreras que hemos documentado con el Ministerio de Protección Social. Hemos hecho un estudio sobre las barreras, así que también podemos comentar. Sobre el tema de las razones lo ampliaremos en unos instantes, que es el asunto central. Joana Blanco, desde el Ministerio de Educación, ¿cómo analiza la misma pregunta, el drama que representa el embarazo adolescente? Bueno, cada vez es más preocupante porque lo que nos demuestra nuestra última encuesta nacional de deserción escolar es que aproximadamente en algunas regiones el 45% de los niños que han abandonado la escuela dicen que la abandonaron porque iba a ser madre o padre. Esto varía de una región a otra, como decía la señora Tania. Pero digamos, el hecho de que una mamá, porque casi siempre es la adolescente quien deja la escuela, el padre adolescente no la deja, pero que una niña de 15, 16 años o menos abandone la escuela, pues en el futuro no va a tener las mismas oportunidades que quien finaliza su bachillerato. Entonces, pues la escuela fundamentalmente es un factor protector para las mujeres y para los hombres para tener mayores opciones en su proyecto de vida y ver que el embarazo adolescente no es la única opción, digamos, para trascender en su contexto. Fíjese, todo el tema de la educación está ahí detrás, ¿no?, del problema. Escúcheme un segundo, Joana, ya entro con usted lo mismo que con doña Sandra Plata, para saludar a esta hora a Cristina Plazas, que es la consejera presidencial para la mujer. Obviamente el cargo exacto es mucho más importante y es diferente, pero pongámoslo en esos términos. Cristina Plazas es una joven mujer que ha estado muy cercana al presidente Juan Manuel Santos en todo lo que tiene que ver con las políticas de protección de las mujeres colombianas. Bienvenida, consejera, a las cosas que pasan de Javeriana Estéreo, 91.9. Esta mañana el tema es centrar el embarazo adolescente para el gobierno del presidente Santos. ¿Qué importancia o qué tan dramático resulta este tema en aras de resolver los problemas coyunturales de la mujer de hoy, la colombiana de hoy? Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos y para los oyentes. Este es un tema que, como ustedes saben, me han venido trabajando desde hace un año, desde la Secretaría del Consejo de Ministros, duramos haciendo una investigación rigurosa de qué era lo que faltaba y nos dimos cuenta de varias cosas. La primera es que siempre se ha visto desde la perspectiva de salud. La política pública de salud se fue reproductiva, fue construida en el Ministerio de Protección y por eso su enfoque es mucho más de salud y a nosotros nos parece que es un problema social de toda la importancia y por eso el presidente Santos ya se puso la camiseta sobre el tema y en la firma del compromiso con los partidos políticos, con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, dio un discurso muy diciente. Y lo que hemos querido mostrar es que entendemos que el tema de los anticonceptivos es un elemento de la gran política, pero que no lo es todo y que es un tema que va mucho más allá de este tema. ¿Cómo, desde el gobierno y finalmente para que usted pueda seguir en sus labores propias del comienzo de esta semana, cómo eventualmente se podría prevenir el embarazo adolescente? ¿Qué política tiene el gobierno en esa materia? Bueno, lo primero fue haber apoyado al Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas a que firmara ese compromiso con todos los partidos políticos. Esto va a ser muy importante porque esto obliga a su vez a que todos los candidatos que salgan elegidos en las diferentes regiones dentro de sus planes de desarrollo y presupuesto quede incluido el tema de salud sexual y reproductivo. No importa el partido porque, gracias a Dios, es un problema tan importante para el país que todos los presidentes del partido se dieron cuenta y firmaron. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas más importantes que se logró, pero en este momento está en construcción el documento cómplice de embarazo adolescente. Lo importante es que ya no se está viendo como un proyecto chiquito o un programa más, sino que de verdad es una prioridad de este gobierno y por eso necesitamos establecer unas tareas claras de cada uno de los ministerios y lo más importante es el presupuesto. Como le digo, este COMPES lo va a tratar como un problema social. He oído en algunas intervenciones el tema de la educación es fundamental, la deserción escolar. En esto vamos a trabajar muy de la mano de la ministra María Fernanda Campo, que además va a presentar un proyecto de ley muy importante en donde una de las cosas importantes que va a hacer es tener psicólogos o psiquiatras, personas especialistas en estos temas en todos los colegios de Colombia. Esperemos que pronto salga esta ley. Y por el otro lado, por ejemplo, hay sectores que nunca han tenido que ver con esto, como es el Ministerio de Minas y Energía. Lo que nos hemos dado cuenta es que con el boom de la minería llega mucho plata a todas esas regiones y ahí se aumenta la prostitución, todo el tema sexual se convierte en un problema. Entonces, por eso es que se le está estableciendo a todos los sectores del país unas tareas contundentes y claras. Oye, impresionante el tema que usted ha abordado en la parte final, ¿sabe? Eso da para un programa independiente de esto. Vea, el boom de la minería lleva dinero a esas regiones, lleva aparente prosperidad, evidentemente, pero trae otros fenómenos aledaños y termina afectando directamente a las jóvenes. Qué bien, interesante. A ver, documento, compes. Doctora Plazas, gracias por acompañarnos en las cosas que pasan de Javeriana Estéreo, por ayudarnos ya a plantear el tema que vamos a profundizar en unos minutos. Que tenga buen día. A usted, muchas gracias. Es la consejera presidencial para la mujer, Cristina Plazas. Y antes, nos vamos a mover un par de minuticos, ¿les parece? Para que escuchemos también a Sandra Plata en el planteamiento inicial que estamos haciendo de nuestro programa. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Desarrollo Educativo Social. Pero usted también actúa, tiene, digamos, una conexión también con las fundaciones de madres adolescentes, como quiera que estudiantes de psicología de la Javeriana trabajan en esas fundaciones. Entonces, ¿cómo ve el drama? Ya mire, fíjese usted que la consejera lo pone en los mismos términos en que ustedes también lo han planteado acá. Es un problema social el embarazo de adolescencia. Ok, bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Yo quisiera plantear, sé que se ha dicho que es un problema, yo lo quisiera ver desde las adolescentes. Una situación donde ellas viven, donde ellas toman decisiones, y muchas veces es una opción de vida. Claro, tener hijos a muy temprana edad tiene implicaciones psicosociales, económicas, políticas, familiares, porque son unas dinámicas que implican hacer nuevas reestructuraciones en estas familias. Cambia todo, cambia la familia. Entonces, yo quisiera hablar de oportunidades y de implicaciones que tienen tener hijos a edad temprana. Sé que los gobiernos y las políticas están hechas para dar soluciones. Muchas veces hemos visto, hemos intentado analizar las políticas para ver qué es lo que nos aportan. Y creo que es un marco muy, muy interesante. Nosotros, yo les voy a hablar desde la psicología del desarrollo socioemocional. Estamos haciendo investigación con etnografía, es decir, vamos a hacer observaciones de estas madres con sus bebés y con sus mamás, que son las abuelas, que muchas veces toman como liderazgo al cuidado, en ambientes naturales. Cuando uno empieza a ver, entonces hay una hipótesis de la transmisión intergeneracional. Estas adolescentes que tienen como opción de vida tener hijos muy temprano, sus mamás las tuvieron a edad muy temprana. Eso se va transmitiendo generación tras generación. Algo muy curioso que me parece, o sea, las estudiantes con las que vamos a trabajar con estas madres son de edades parecidas. Y ellas se asombran, las madres adolescentes con las que trabajamos en las fundaciones, en el programa Canguro. ¿Por qué ellas no tienen hijos? Si ya tienen 21 años, o sea, más o menos les dicen, pero usted las dejó el tren, ¿y cómo así? ¿Qué pasó? Ya 21 años y no tienen hijos. Entonces, cuando uno empieza a ver es que los proyectos de vida están planeados de maneras diferentes, de acuerdo a un contexto socioeconómico. El nivel educativo influye. Hay fundaciones que se preocupan muchísimo por que estas madres desarrollen competencias como de emprendimiento. O sea, sea usted capaz de mantener a su hijo, por lo menos compre la leche y los pañales. Como se dice popularmente, responda por el niño. Eso tiene consecuencias y eso tiene dinámicas. Hemos hecho varios estudios en diferentes ámbitos, en fundaciones con niñas que los papás las castigaron y las institucionalizaron. Eso tiene una experiencia donde es muy interesante, a veces bastante agobiante, niñas que están encerradas en la institución. Porque más o menos si usted quedó embarazada, nos defraudó, su castigo es ese. Yo no la recibo en la casa, no la recibo más. No la recibo en la casa, se la rechaza. Hay otras estructuras familiares que dicen, bueno, está bien, o sea, quedó embarazada, no es el mejor momento. Yo la apoyo, le ayudo a cuidar a su hijo y usted va y termine de estudiar. Porque las implicaciones económicas son esas. O sea, si yo no me formo, es decir, tengo un bachillerato básico que vendía un bachillerato, pues no es que tenga unas opciones para que tenga un ingreso económico muy alto. Entonces, las mamás le dicen, usted termina de estudiar y si quiere alguna carrera. O sea, uno encuentra, yo hablo más de maternidad adolescente, el embarazo adolescente es una etapa inicial, pero es que la maternidad es para toda la vida. Entonces, nosotros nos hemos centrado en caracterizar qué pasa con las madres adolescentes en la interacción cotidiana.